¡Ya se va a hacer falta! ¡Dos el mandito! ¡Dos el mandito, te voy a hacer falta! ¡Dos el mandito, ya se va a hacer falta! ¡Dos el mando, nos la alfógenos! ¡Dos el mandito! ¡Solo bueno! ¡No te alfógenos! ¡Esto que alfógenos! ¡Anda con esto, farás! ¡Dos el mandito! ¡Gracias!